aleluya cristo ha resucitado es verdad el señor ha resucitado aleluya bienvenidos otra vez a la oficina de mi casa hoy celebraremos oración matutina para el día de pentecostés pero utilizará las lecturas del leccionario eucarístico como siempre si tienes un libro de oración común puedes seguirla la oficina diaria de matutina comienza en página 42 señor abre nuestros labios y nuestra boca proclamará tu alabanza gloria padre el hijo y espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya aleluya es verdad el señor ha resucitado vengan y adorémosle aleluya pascha nuestro cristo nuestro pascua está en página 46 todos aleluya cristo nuestro pascua se ha sacrificado por nosotros celebremos la fiesta no con la vieja levadura la levadura de malicia de maldad sino con el pan ácido de sinceridad y verdad aleluya cristo siendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte ya no tiene señor yo sobre él su muerte fue un morir al pecado de una vez para siempre más su vida es un vivir para dios así también ustedes considerarse muertos al pecado pero vivos para dios en jesucristo nuestro señor aleluya cristo ha sido resucitado de los muertos primicia de los que durmieron porque habiendo venido por un hombre la muerte también por un hombre vino la resurrección de los muertos pues así como en adán mueren todos así también en cristo todos serán vivificados aleluya el salmo de hoy es de salmo 104 versículos 25 hasta 35 y 37 en página 629 con múltiples tus obras oh señor hiciste todas ellas con sabiduría la tierra está llena de tus criaturas he ahí el grande anchuroso mar en donde bullen criaturas sin número tanto pequeñas como grandes ahí se mueven las naves ahí está ese leviatán que modelaste para jugar con él todos ellos te acuerdan para que les des comida a su tiempo se la das la recogen abres tu mano se sacian de bienes escondes tu rostro y se espantan les quitas al aliento expiran y vuelven a su polvo envías tu espíritu y son creados así renuevas la faz de la tierra perdure la gloria del señor para siempre alegrece el señor en todas sus obras él mira a la tierra y ella tiembla tocas las montes y humean cantaré al señor mientras viva alabaré a mi dios mientras exista que le sea agradable mi poema me recosijaré en el señor bendice alma mía al señor aleluya gloria al padre al hijo y espíritu santo como era en el principio ahora siempre por los siglos de los siglos amén la primera lectura de hoy es hechos 2 capítulo 2 versas 1 hasta 21 lectura de los hechos de los apóstoles cuando llegó la fiesta de pentecostés todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar de repente un gran ruido que venía del cielo como de un viento fuerte resonó en toda la casa donde ellos estaban y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron y sobre cada uno de ellos se asentó uno y todos quedaron llenos del espíritu santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el espíritu hacía que hablaran vivían en jerusalén judíos cumplidores de sus deberes religiosos que habían venido de todas partes del mundo la gente se reunió al oír aquel ruido y no sabía qué pensar porque cada uno oía a los creyentes hablar en su propia lengua eran tales su sorpresa y su asombro que decían ¿acaso no son galileos todo esto que están hablando? ¿cómo es que los oímos hablar en nuestras propias lenguas? aquí hay gente de Partia, de Media, de Elam, de Mesopotamia, de Judea, de Cappadocia, del Ponto y de la provincia de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cerrine hay también gente de Roma que vive aquí unos son judíos de nacimiento y otros se han convertido al judaísmo también los hay venidos de Creta y de Arabia y los oímos hablar en nuestras propias lenguas de las maravillas de Dios todos estaban asombrados y sin saber qué pensar y se preguntaban ¿qué significa todo esto? pero algunos, burlándose, decían ¡es que están borrachos! entonces Pedro se puso de pie junto con los otros once apóstoles y con voz fuerte dijo judíos y todo lo que viven en Jerusalén sepan ustedes esto y oigan bien lo que les voy a decir estos no están borrachos como ustedes creen ya que apenas son las nueve de la mañana a lo contrario aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel cuando dijo sucederá que en los últimos días dice Dios derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad y los hijos y hijas de ustedes comunicaron mensajes proféticos los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños también sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicaron mensajes proféticos en el cielo mostraré grandes maravillas y sangre, fuego y nubes de humo en la tierra el sol se volverá oscuridad y la luna como sangre antes que llegue el día del Señor día grande y glorioso pero todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación Palabra del Señor El cántico nueve, cántico de Zacarías está en página cincuenta y cinco Todos Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos un poderoso Salvador en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es el Salvador que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todo lo que nos odia realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén La segunda lectura está 1 Corintios capítulo 12 versos 3 hasta 13 Lectura de la primera carta de San Pablo a los cristianos de Corinto y tampoco puede decir nadie Jesús es Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo hay en la iglesia diferentes dones pero el que los concede es un mismo Espíritu hay diferentes maneras de servir pero todas por encargo de un mismo Señor y hay diferentes manifestaciones de poder pero es un mismo Dios que con su poder lo hace todo en todos Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos por medio del Espíritu a unos les concede que hablen con sabiduría y a otros por el mismo Espíritu les concede que hablen con profundo conocimiento unos reciben fe por medio del mismo Espíritu y otros reciben el don de curar enfermos unos reciben poder para hacer milagros y otros tienen el don de profecía a unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu verdadero y a otros la capacidad de hablar en lenguas y todavía a otros les de la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en esas lenguas pero todas estas cosas las hace con su poder el único y mismo Espíritu dando a cada persona lo que a él mejor le parece el cuerpo humano aunque está formado por muchos miembros es un solo cuerpo así también Cristo y de la misma manera todos nosotros judíos o no judíos esclavos o libres fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo Espíritu y a todos se nos dio a beber de ese mismo Espíritu Palabra del Señor Cántico 14 Te Diemblaudimos en Página 58 todos a ti a ti como Dios te alabamos a ti Señor te reconocemos a ti eterno Padre te venero toda la tierra los ángeles todos los cielos y todas las postestades te honran los kiribines y serifines te cantan sin cesar Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria a ti te ensalza el glorioso coro de los apóstoles la multitud admirable de los profetas la brillante muchedumbre de los mártires a ti te glorifica la Santa Iglesia por todo el orbe a ti Padre de majestad inmensa a tu adorable verdadero y único Hijo también el Espíritu Santo el Paraclito tú eres el Rey de la gloria oh Cristo tú eres el Hijo único del Padre tú al hacerte hombre para salvarnos no desteñaste el seno de la Virgen tú quebrantando el agujón de la muerte abriste a los creyentes el reino del cielo tú estás sentado a la derecha del Padre creemos que un día has de venir como juez te rogamos pues que vengas en ayuda de tus siervos a quienes redimiste con tu preciosa sangre haz que en la gloria eterna nos contemos entre tus santos el evangelio de hoy es San Juan capítulo 20 versículos 19 hasta 23 el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan al llegar la noche de aquel mismo día el primero de la semana los discípulos que habían reunido con las puertas cerradas por miedo a las autoridades judías Jesús entró y uniéndose en medio de los discípulos los saludó diciendo paz a ustedes dicho esto les mostró las manos y el costado y ellos se alegraron de ver al Señor luego Jesús les dijo otra vez paz a ustedes como el Padre me envió a mí así yo los envío a ustedes y sopló sobre ellos y les dijo reciben el Espíritu Santo a quienes ustedes perdonen los pecados les quedarán perdonados y a quienes no se los perdonen les quedarán sin perdonar el evangelio del Señor hoy nosotros celebramos el nacimiento de la iglesia hoy nosotros celebramos la venida del confortador del abogado del Espíritu Santo hoy nosotros celebramos la tercera persona de la Trinidad hoy nosotros celebramos la promesa que Jesús hizo antes de su ascensión la promesa de que él nunca nos dejaría solo en las lecturas de hoy nosotros oímos dos versiones diferentes de la venida del Espíritu Santo en la lectura del evangelio de San Juan ese evento pasó durante la tarde del día de la resurrección los discípulos estaban escondiéndose de las autoridades porque aunque Pedro y el discípulo que Jesús más amó habían visto la tumba vacía y aunque María había visto y había hablado con Jesús todos todavía estaban asustados de que ellos también podrían ser arrestados ellos tenían las puertas cerradas con llave pero de repente Jesús apareció ante ellos nosotros ya hemos oído de esta historia como los discípulos tuvieron miedo de que Jesús era un fantasma que hasta él les mostró sus heridas entonces Jesús sopló en ellos y dijo reciben el Espíritu Santo si usted perdona los pecados de cualquiera los pecados serán perdonados si usted retiene los pecados de cualquiera estos serán retenidos en esta historia la venida del Espíritu Santo da el poder para perdonar pecados y aquellos que reciben el Espíritu parte del mensaje del evangelio a las noticias buenas es el perdón de los pecados y este es un regalo muy importante del Espíritu Santo en la versión de esta historia de San Lucas en el libro de los hechos de los apóstoles la venida del Espíritu Santo pasa cincuenta días después de la resurrección y diez días después de la ascencio los discípulos ya no estaban escondiéndose de hecho ellos habían estado bastante ocupados en la oración constante y buscando un nuevo miembro de los doce ellos estaban en el aposento alto orando cuando oyeron el sonido de un gran viento que llenó el cuarto allí se les apareció las lenguas del fuego cayendo en la cabeza de cada uno de ellos y estaban llenos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar otros idiomas ellos debían de haber ido fuera porque un muchedumbre se formó a las personas en este muchedumbre eran de muchos países diferentes así que ellos oyeron de los trabajos poderosos de Dios en su propio idioma nosotros oímos a menudo de los regalos del Espíritu y estos regalos son importantes en la vida de la Iglesia San Pablo lista los regalos del Espíritu en su carta a los cristianos del Corinto estos regalos son señales de la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada persona y cada persona recibe un regalo diferente nadie recibe todos los regalos los señales de la presencia del Espíritu en la vida de alguien eran muy importantes a los primeros cristianos una razón por la que ellos valoraron estos regalos era porque ellos tenían un movimiento secreto y ellos tenían que tener mucho cuidado sobre quien formaba parte de su asamblea ellos tenían que ser cautos en caso de que un enemigo de la Iglesia los traicione a las autoridades había un proceso de tres años antes del bautismo y una vez bautizados las señales de la presencia del Espíritu eran muy importantes San Pablo habla sobre los regalos diferentes del Espíritu el regalo de hablar de sabiduría el regalo de profecía el regalo de discernimiento de espíritus hubieron algunos miembros de las primeras comunidades cristianas que les fueron dado del regalo de hablar en catalepsia estas personas se llamaron carasmáticos y ellos eran miembros vitales de algunas comunidades cristianas pero había problemas de algunos carasmáticos falsos el didache un documento del siglo segundo explicó cómo decidir si un carismático era real o un impostor y la mayoría de esto era evidente en su estilo de vida así como la presencia del Espíritu es evidente en la manera en que nosotros vivimos nuestras vidas nosotros anglicanos o episcopales normalmente no tenemos el tipo de culto estático que existe en las iglesias pentecostales pero la presencia del Espíritu Santo es muy importante a nosotros nosotros creemos que el Espíritu Santo desciende sobre una persona en el bautismo y nosotros pedimos la presencia del Espíritu Santo en nuestros ritos el Espíritu Santo para que descendiera en el pan y vino en la Eucaristía nosotros pedimos el Espíritu Santo que descienda sobre las personas en las ordenaciones y la mitra del obispo el sombrero puntiagudo de la obispa lleva significa el Espíritu Santo apareciendo como una lengua de fuego sobre la cabeza del obispo o la obispa como la manifestación del Espíritu en la lectura de hoy en el libro de los hechos nosotros pedimos el Espíritu Santo bendiga el agua en el bautismo y nosotros invocamos el Espíritu Santo como la tercera persona de Trinidad en la mayoría de nuestras oraciones cuando nosotros hacemos nuestras promesas bautismales nosotros decimos así lo haré con el auxilio de Dios el Espíritu Santo es el auxilio de Dios el Espíritu Santo es que nos da la fuerza para hacer lo que Dios requiere de nosotros seguir los mandos de Jesús la presencia del Espíritu Santo nos asegura que Dios está con nosotros para que nosotros nunca estemos solos y como anglicanos episcopales nosotros llamamos el Espíritu Santo para estar con nosotros siempre nosotros no podemos cantar y bailar en el Espíritu como nuestros hermanos y hermanos pentecostales pero la presencia del Espíritu Santo es muy importante en nuestra adoración y en nuestro entendimiento de la presencia de Dios así como nuestra comunidad incluye personas diferentes con vistas diferentes y experiencias diferentes así como nuestra iglesia es un grupo de creyentes diversos los regalos del Espíritu son diferentes y personas diferentes tienen regalos diferentes si esta diversidad los que no la que nos hace fuerte a través de esta diversidad es que Dios puede trabajar que regalo ha dado el Espíritu a usted nosotros necesitamos reconocer los regalos que el Espíritu ha dado a cada miembro de esta comunidad y nosotros necesitamos animar el uno al otro para usar estos regalos nosotros necesitamos ser conscientes del movimiento del Espíritu en nuestras vidas y en esta iglesia y nosotros necesitamos estar abiertos al movimiento del Espíritu Santo hoy en la fiesta de Pentecostés y por el resto de la estación de Pentecostés y en adelante yo oro que nosotros la gente de de All-Sin-Cristo-Rey y la gente de otras iglesias podamos estar abiertos a la presencia del Espíritu Santo en nuestro medio y que nosotros estemos abiertos al movimiento del Santo Espíritu en nuestras vidas reconozca los regalos del Espíritu que están presentes en aquellos alrededor de usted y las maneras en que el Espíritu Santo nos une como un cuerpo como San Pablo nos dice así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros y todos los miembros del cuerpo aunque muchos son un cuerpo así es con Cristo a través del Espíritu nosotros todos fuimos bautizados en un cuerpo los judíos o griegos esclavos o libres y todos fuimos hechos al beber de un Espíritu que nosotros continuemos bebiendo de un Espíritu Amén la misa la misa continúa con el creer de los apóstoles en página 59 todos creo en Dios Padre todopoderoso creo del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de la Virgen María pareció bajo el poder de Pioncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos está sentado a la diestra de Dios Padre desde ahí ha de venir a buscar vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de los muertos y la vida eterna Amén el Señor sea con ustedes oremos Padre nuestro que estás en el cielo santificado seas tu nombre venga nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo damos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal porque tuyo es el reino tuyo es el poder y tuya es la gloria horas por siempre Amén sufragio a a página sesenta y uno Señor muéstranos tu misericordia y concédenos tu salvación reviste a tus ministros de justicia que cante tu pueblo de jublio establece Señor la paz en todo el mundo porque sólo en ti vivimos seguros protege Señor a esta nación y guíanos por la senda de justicia y de verdad que se conozcan en la tierra tus caminos y entre los pueblos tu salvación Señor que no se olvide a los necesitados ni se arranque la esperanza a los pobres Señor cree en nosotros un corazón limpio y susténtanos con tu santo Espíritu oh Dios tú nos alegras con el recuerdo semenal de la gloriosa resurrección de tu hijo nuestro Señor concedernos concedernos tal bendición en este día mediante nuestra adoración que ocupemos todos los días de esta semana en tu favor porque por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios Dios omnipotente en este día abriste el camino de la vida eterna toda raza y nación por el don prometido de tu Espíritu Santo esparce este don sobre todo el mundo por la predicación del evangelio para que llegue a los confines de la tierra por Jesucristo nuestro Señor que viva el reino contigo en la unidad del Espíritu Santo un solo Dios por los siglos de los siglos Amén oh Dios actor de la paz y amante de la concordia conocerte es vida eterna y servite plena libertad defiende a estos tus humildes siervos de todos los asaltos de nuestros enemigos para que confiados en tu protección no temamos la fuerza de ningún adversario por el poder de Jesucristo nuestro Señor Amén poderosísimo y benigno Dios en este tiempo de coronavirus acudimos a a ti por socorro líbranos te suplicamos del peligro que nos rodea da fuerza y acierto a todos los que visiten a los enfermos haz prosperar los medios que se usen para su curación y concede que percibiendo cuán frágiles en cierta es nuestra vida podamos aplicar nuestros corazones a la sabiduría celestial que conduce a la vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor Amén Señor Jesucristo tú extendiste tus brazos amorosos sobre el cruel madero de la cruz para estrechar a todos los seres humanos en tu abrazo salvador revístenes con tu espíritu de tal manera que extendiendo nuestras manos en amor llevamos a quienes no te conocen a reconocerte y amarte por el honor de tu nombre Amén continuamos a orar por aquellos que tienen el coronavirus y los que han muerto oramos por todos nosotros en nuestros hogares oramos para que nuestras ansiedades se sienten oramos por aquellos en todo el mundo que están enfermos y asustados oramos por aquellos que no pueden trabajar ya que sus trabajos han sido suspendidos oramos por aquellos que están preocupados por la comida y sus casas oramos para que todos sean aliviados de su ansiedad y preocupaciones oramos oramos para la alma de George Floyd y todas las víctimas de violencia policial y oramos por la paz en las calles de nuestras ciudades oramos por la justicia para todos continuo con la letanía en un tiempo de virus miedo y colapso económico Dios todo poderoso oramos por aquellos que han muerto del coronavirus para los enfermos y para los que tienen miedo de enfermarse si el pastor de su pueblo señor oramos en medio de tanta incertidumbre nos preguntamos cómo mantenemos a flote a nosotros mismos a nuestras familias a nuestras empresas y a nuestras iglesias en un momento de crisis económica le pedimos que nos proteja a todos oramos por los millones que son despedidos del trabajo y por aquellos que deben seguir trabajando porque proporcionan servicios esenciales o no pueden alimentar a sus hijos danos hoy nuestro pan de cada día oramos por los socorristas médicos enfermas y todo lo que trabajan en el cuidado de la salud oramos por todo lo que están confinados en hospitales residencias de ancianos e instituciones y por los miembros de la familia a los que no se les permite visitar oramos por aquellos que son responsables de las decisiones de salud pública para que sean guiados por la ciencia y el deber no por la ideología o la política eres el sanador más grande oh Señor Señor ten piedad de nuestros funcionarios públicos guiarlos para crear políticas apropiadas darles sabiduría en buen juicio ayudarles a poner a la humanidad en primer lugar para que la gente siga sus pautas y tenga en cuenta la seguridad de todos en todo lo que hacemos guarde el tiempo de la prueba y líbrenos del mal Señor ayúdanos a guiar a nuestros hijos y a nuestros padres a través de esta emergencia con alegría optimismo y fe ayúdanos a dejar a un lado nuestros temores y a sentarnos en las necesidades de los demás donde podemos ser útiles actuemos en su nombre aunque solo sea desde la distancia Señor danos instrumentos de tu paz nos dirigimos a ti oh Señor porque no tenemos otra ayuda y sabemos que eres suficiente tú eres el poder mismo del amor y de la salud y de la corazón de la protección y de la misericordia te rogamos pues que vengas en ayuda de tus siervos Señor a quien redimiste con tu preciosa sangre haz que en la gloria eterna nos contemos entre tus santos Amén el acción de gracias en general en página 65 todos Dios omnipotente padre de todo misericordia nosotros indignos siervos tuyos humildemente te damos gracias por todo tu amor y benignidad a nosotros y a todos los seres humanos te bendicimos por nuestra creación preservación y todas las bendiciones de esta vida pero sobre todo por tu amor inmensurable en la redención del mundo por nuestro Señor Jesucristo por los medios de gracia y la esperanza de gloria y te suplicamos nos hagas conscientes de tus bondades de tal manera que con un corazón verdaderamente agradecido proclamamos tus alemanzas no solo con nuestros labios sino también con nuestras vidas entregándonos a tu servicio y caminando en tu presencia en santidad y justicia todos los días de nuestra vida por Jesucristo nuestro Señor a quien contigo y al Espíritu Santo sea todo honor y gloria por los siglos de los siglos Amén la oración de San Juan Crisóstomo Dios Todopoderoso que nos diste la gracia para unirnos en este momento a fin de ofrecerte nuestras súplicas en común y que por tu muy amado Hijo nos prometiste que cuando dos o tres se congregan en su nombre tú estarás en medio de él realiza ahora Señor nuestros deseos y peticiones como mejor nos convenga y concédenos en este mundo el conocimiento de tu verdad y en el venidero la vida eterna Amén bendigamos al Señor Aleluya Aleluya Demos gracias al Señor Aleluya Aleluya La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, ahora y siempre. Y la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo sea con ustedes y more con ustedes eternamente. Amén. Hasta domingo próximo, Dios quiere.